Continuamos con más información, en este caso vamos a hablar del tema agropecuario y hablamos también de cómo siguen todas las distintas jornadas que tenía preparada el INTA en este marco también de pandemia, cómo se tratan de restablecer estos contactos con los productores mediante lo que son nada más y nada menos que las charlas virtuales donde hay muchas charlas que ya están predispuestas, que ya están organizadas y vamos a conocer un poco más de qué se trata todo este ciclo de charlas que va a estar ya realizando a partir de este próximo jueves el INTA Está en contacto con nosotros el ingeniero agrónomo Juan Ibarlucea Ingeniero, ¿cómo le va? Buen mediodía ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien Ingeniero, bueno, comenzó este ciclo de charlas y de alguna manera, bueno tratando de seguir adelante con todas las capacitaciones, con todo el ciclo de charlas pero en este caso a través de lo virtual Exactamente, tratamos de adaptarnos a esta nueva modalidad dado que las reuniones y las concentraciones de personas va a tardar mucho tiempo en que puedan volver a hacerse y encontramos esta forma bastante ágil de poder hacerla con los productores ingenieros agrónomos, estudiantes y concretamente tenemos una propuesta de una reunión sobre elección de híbridos de maíz con la presentación de los resultados de los ensayos de maíz que hubo de híbridos en todo el área sur de Santa Fe que la coordina el INTA Oliveros esto va a ser, esta charla la va a dictar el ingeniero Facundo Ferraguti el día jueves 21 a las 10 horas ahí están viendo en pantalla que se accede por el canal de YouTube de INTA y directamente van a poder escuchar la charla y si quieren hacer preguntas pueden enviar por chat preguntas respecto de la disertación del ingeniero Ferraguti y a la vez esta charla va a quedar grabada en YouTube o sea que si quien no la puede ver el mismo día y hora en que se plantea la quiere ver con posterioridad la puede buscar en la web del INTA Oliveros y va a poder encontrarla y es muy importante en este momento las empresas están ofreciendo ofertas de semillas para la campaña 2021 como los productores y los técnicos saben el maíz se siembra a partir del mes de septiembre aquí en la zona y entonces las empresas lanzaron ya ofertas de pre campaña y por eso es muy importante ofrecerles a los productores los resultados de estos ensayos donde se pueden ver que híbridos se comportaron mejor en cada zona o en toda la red ver cuál es el que mejor se adaptó a distintas regiones del sur de la provincia así que bueno, están todos los invitados bien, Juan, importante, ¿cómo hay que hacer para inscribirse, para anotarse? si es necesario obviamente una inscripción o directamente a partir del próximo jueves todos los interesados pueden en este caso presenciar lo que es esta charla eso está en el afiche de difusión que les enviamos hay que acceder a youtube y entrar a como diga ahí el chat que ahora no me acuerdo exactamente cómo es si se puede hacer una inscripción previa sería mejor lo importante es que para familiarizarse quienes no han hecho esto en muchas oportunidades traten de ingresar un rato antes para no encontrarse con el inconveniente de no poder o no entender cómo se accede pero es muy sencillo quienes acceden a una computadora de vez en cuando van a poder hacerlo con bastante facilidad y el otro tema que también queríamos invitar a productores técnicos y estudiantes es que este ciclo de charlas van a continuar probablemente durante bastante tiempo en general van a ser los jueves a las 10 de la mañana como ya les dije esta del ingeniero Ferraguti va a ser el jueves 21 el jueves 28 va a haber otra sobre cultivos de cobertura la presentación del ensayo que se hizo en Venado Tuerto ahí van a estar hablando los ingenieros Wittner de Inta Venado Tuerto y Estefanía Palú de Inta Máximo Paz ellos van a presentar los resultados de este ensayo de cultivos de cobertura y verdeos de invierno que fue un ensayo que se desarrolló durante el invierno pasado y en esta oportunidad van a presentar los resultados así que bueno, están todos invitados y a disposición como siempre tratando de adaptarnos a esta nueva modalidad que a lo mejor es una forma no habitual para algunos pero es más económica hay menos gastos de traslado de personas y movimientos de camionetas así que bueno, creemos que de alguna forma es una oportunidad para llegar a audiencias que a lo mejor no acostumbran a participar de reuniones presenciales así que esta es la propuesta de Inta Perfecto, Juan, por último porque estamos viendo que ya se realizaron algunas actividades el 7 de mayo el manejo de malezas en trigo el 14 de mayo consideraciones para la implantación de arveja digo, en base obviamente a lo que fueron estas presentaciones cuál ha sido la experiencia obviamente que es algo nuevo los productores obviamente tratan de ingresar en este nuevo mundo hay de todo, hay muchos productores que sí muchos ingenieros agrónomos los ingenieros agrónomos se adaptan con más facilidad obviamente estamos más preparados para esto pero hay muchos productores jóvenes y mayores también que se van adaptando y le van buscando la vuelta no nos olvidemos que hay mucha gente que está parada en su hogar y esto es una forma de alguna forma de aprovechar los tiempos y gente mayor que con más razón se tiene que cuidar es una oportunidad para capacitarse, aprender y prepararnos para cuando podamos salir obviamente los productores están trabajando ya se arranca con la siembra de trigo así que hay muchos productores que de alguna forma están yendo a sus campos a diario así que también tenemos que estar agradecidos como ciudadanos al sector agropecuario que producen alimentos para el país y para el mundo así que también vaya un reconocimiento para los productores sin ningún tipo de duda Juan le agradecemos mucho por el contacto vamos a seguir de cerca entonces todas las actividades que realicen desde el INTA y la invitación entonces para este próximo jueves 10 horas allí por el canal de YouTube también del INTA de Oliveros y presenciar lo que es esta charla le agradecemos mucho muchas gracias a ustedes como siempre a disposición el ingeniero agrónomo Juan Ibarlucea del INTA de la ciudad de Roldán distintas capacitaciones entonces este ciclo de charlas virtuales que viene desarrollando parte de lo que es el INTA de Oliveros y obviamente de sus agencias repetimos este próximo jueves desde las 10 de la mañana elección de híbridos de maíz presentación de resultado de la campaña 2019-2020 a cargo de Facundo Ferraguti quien es parte del INTA de Oliveros y el próximo jueves 28 de mayo también a las 10 de la mañana cultivos de cobertura y verdeo con experiencias locales Alberto Marmantile y Tomás Widmer del INTA de Venado Tuerto y Estefania Palú del INTA de Pago de los Arroyos también van a estar entonces realizando estas disertaciones en este ciclo de charlas virtuales que están organizando desde el INTA todos terug